Aquí andamos desde Culiacán con la marca registrada Avejones Y con mi compa Luis R. Conríquez y la décima banda Avejones ¡Jálense! ¡Vamos! Andamos con todo Siempre voy a mi modo Porque en este negocio Con la cabeza fría Y ya está Tengo muy buenos socios He hecho varios negocios Soy agente de viajes Así se puede llamar Soy despetuoso Mi amor sí me abro roto Hasta ahorita no hay nadie Que así me haya podido sentar Yo voy con todo Pa' arriba y a mi modo Ahí en Tijuana Andamos en la colonia La libertad Y a veces nos verán pasar El chica por el búlevar Parece en el gobierno La trojona en la que yo he de estar Si no ando listo pa' accionar Y ando equipado de más Ay, déjame un rato Me voy a despadilar Soy reservado Y no la juego al bravo Andamos en la línea Y lo que toca ahorita es trabajar Seguimos generando Y billetes gastando Y como el apache Por clave se ha escuchado mencionar Soy como flecha Aquí no hay reversa Y si me empiezo un rato Por mi gente Yo he de celebrar Un buen grupo tocando Botellas gastando Y con un pasecito Este nunca nos puede faltar Y a veces me verán pasar El chica por el búlevar Parece de gobierno La trojona en la que yo he de andar Siempre ando listo pa' accionar Y ando equipado de más Ahí en Colombia un rato Me voy a despadilar Y puro Servano ZL compa Claro que sí ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando me vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo siento Aquí en mi corazón Ayer no le dije nada Porque tuve